y hola a todos les saluda reina de calci familia tv nuevamente estoy aquí con ustedes trayendo lo mejor de right eye para esta semana 21 al 27 así que prepárese con sus cupones para que vea qué ofertas van a ver aquí y bueno así que vamos a empezar y tome nota vamos a tener en oferta estos productos de garnier estos estarán a 2 por 6 para esto vamos a usar dos cupones de 2 dólares estos cupones salieron el 11 en el red plum y expiran 2715 el total a pagar sería 2 dólares después de los cupones al final nos saldrá a un dólar cada uno y también vamos a tener en oferta estos productos de colgate estos estarán a 2 99 y en la compra de uno nos regresan 2 dólares en un yuppie rigors aquí vamos a comprar el cepillo para esto vamos a usar un cupón de 50 centavos que salió el 118 en el smart source expira 2715 el total a pagar sería 249 después del cupón y recibe 2 dólares en un yuppie rigors al final nos saldrá 49 centavos cada uno límite dos veces por tarjeta y también estarán en oferta estos productos de clear ace estos estarán a 4 99 y en la compra de uno nos regresan 3 dólares en un yuppie rigors para esto vamos a usar un cupón de 55 centavos este cupón es imprimido el total a pagar sería 4 44 después del cupón y recibe 3 dólares en un yuppie rigors al final nos saldrá a 1 44 cada uno límite dos veces por tarjeta y también vamos a tener en oferta estas bombillas estarán a 3 99 y en la compra de uno nos regresan 3 dólares en un yuppie rigors para esto vamos a usar un cupón de un dólar este cupón salió el 111 en el smart source expira 3 11 15 el total a pagar sería 2 99 después del cupón y recibe 3 dólares en un yuppie rigors al final nos saldrá totalmente gratis límite dos veces por tarjeta y también tenemos en oferta estos productos estarán a 2 x 5 pero aquí vamos a comprar este producto de mods para esto vamos a usar dos cupones de un dólar cada uno este cupón salió el 111 en el smart source 1 el total a pagar sería 3 dólares después de los cupones al final nos sale a 1 50 cada uno y también vamos a tener en oferta estos productos que están aquí van a estar a 3 x 3 dólares a un dólar cada uno así que aquí vamos a comprar las cajas de kleenex para esto vamos a usar un cupón de 50 centavos que salió el 111 en el smart source 1 el total a pagar sería 2 50 después del cupón al final nos saldrá 83 centavos cada uno vamos a tener en oferta el paquete de agua estos estarán a 2 99 y nos regresa un dólar en un yuppie rigors así que esto nos saldrá a 1 99 después del yuppie rigors y bueno así que estos son las mejores ofertas aquí en right hay no hay mucho para esta semana así que no se olvide regalarme un like para este vídeo y muchas gracias por vernos dios me los bendiga a todos y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto